Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends ¿Y qué tal están hoy? En este sabadito de flojera, pues, no sé, están por aquí viendo los videos de su papu Makoto Porque siempre les traigo pura calidad, lo saben, yo lo sé, ustedes lo saben Y pues, en este caso, ya lo estarán viendo en el título, estoy bastante feliz Y bueno, pues, ya conseguí al fin mi Voltaic al 130 Madre mía, lo que me costó, ¿eh? Lo que me costó estar subiendo ese Voltaic Literalmente no me costó nada porque, bueno, no gasté ni un centavo en él Pero fue a base de un montón de esfuerzo, un montón de tiempo y un montón de Elementium Que, bueno, ahí me dejé todo el Elementium que tenía Pero, bueno, al menos no gasté nada Y tengo un Voltaic, un maldito Voltaic al 130 Y destroza, ¿eh? Se los juro Destroza lo que no esté escrito porque, bueno, Voltaic, si no lo saben, es uno de los atacantes más poderosos del juego De los mejores atacantes que hay en el juego Yo diría que estaría fácil en un top 5 de los mejores monstruos del juego O por lo menos los más usados Y, bueno, pues, no se los hago más cansado Simplemente, pues, vamos a la review, ¿no? Porque, bueno, se lo merece el buen Voltaic, el rayo McQueen ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos por aquí con el Rayo McQueen A nivel 130 Que, como pueden ver, tiene 8,625 de potencia Madre mía No es de los atacantes más fuertes Pero, bueno, ya saben Voltaic turnos locos Pues, imagínense Aunque no sea de los atacantes más fuertes O que sus ataques no bajen tanto Pega muchísimas veces Lo cual lo hace mortal, ¿no? 8,625 de potencia Claro, con una runa X De fuerza Así que, bueno, pues A tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que sin la runa A ver, ¿cuánto tiene? A ver, creo que aparece por aquí Tiene 4,270 de potencia Sin la runa X 41,000 de vida 4,410 de velocidad Y, bueno, bueno, bueno ¿Cómo lo ven? Estas son las runas más o menos recomendadas para Voltaic Pero, bueno No son las más recomendadas Simplemente yo lo tengo así Porque me sirve mucho en PvP Así tal cual Con esta runa de velocidad grupal Pero lo estándar Es llevarlo con una runa individual de velocidad Una runa individual de fuerza Y una runa individual de energía El único monstruo en el juego Bueno Solamente hay dos monstruos en el juego Que se le ponen runas de energía Y son los monstruos de turnos extra Como es Sila y Voltaic Inclusive ahorita Como que ya no he visto a la Sila con energía Simplemente las veo con dos runas de velocidad Y una runa de fuerza Porque Como que no No sirve mucho Sila Por su ataque Por su ataque Que no tiene turno extra La riega bastante en defensa Si la ponen en defensa a Sila Por lo general comienza con ese ataque Porque creo que es Uno de sus ataques más fuertes Y pega bastante Pero bueno No tiene turno extra Y ahí se detiene el combo Eso está muy mal Para hacer la VIP Bueno Yo creo que hasta Voltaic le gana Eso lo dicen los usuarios Freemacot Porque Bien que quisieras tener Una Sila al 130 Pues obviamente Si para que quieres que te engañe Si me gustaría tenerla También al nivel 130 Pero bueno Ya saben No Es bastante caro No se como la gente Suele gastar tanto en este juego Pero bueno Da igual Si tienes dinero Pues gástatelo en tus Antojos Así que bueno No se porque me desvio Tanto del tema Como pueden ver Tiene 457 De producción de oro Porque bueno Al irlo subiendo de nivel También aumenta la producción de oro Con estas nuevas reglas Que pusieron Social Point Su rasgo es endurecido Uno de los mejores rasgos del juego Cuando apenitas comenzaba Y yo este Voltaic Lo tengo desde Desde casi cuando comencé el juego Así que era bastante útil Después ya salieron los generales Con endurecido Con su endurecido De mejor potencia Que se llama Duro Que es de generales Que da 35% Y después siguieron los Vips Que son el 50% Pero antes Endurecido Era lo máximo No Es de los mejores monstruos eléctricos Se los estoy diciendo Yo creo que está Un poquito Por encima de otros No Por ejemplo Mercurius Es bastante bueno En defensa También hay otras defensas Que pueden parar a Voltaic Obviamente Pero bueno Voltaic es de los monstruos Yo creo que favoritos de todos Niéguenmelo Y sus ataques Que yo le dejé Al buen Voltaic Son 50.000 voltios Un ataque que tiene turno extra Obviamente Todos los ataques Que le dejes a Voltaic Tienen que ser los de turno extra Creo que aquí Está muy fácil La selección de ataques Porque Simplemente Hay 4 ataques Creo que Tiene Voltaic Con turno extra Así que Esos 4 ataques Se los tienes que poner 50.000 voltios Un ataque que provoca Muchísimo daño por trueno Y gana turno extra 20.000 voltios Igual Más de lo mismo Pero con un poquito Menos de potencia Asalto electrodinámico Este ataque Lo nerfearon Déjenme decírselos Porque antes bajaba Un poquito más Pero Se lo nerfearon Al igual que creo Que descargas estáticas Que le subieron En 5 puntos El gasto de energía Antes era mucho mejor Voltaic Pero bueno Lo nerfearon un poquito Cuando salió Sila Para hacer verla mejor A Sila Y bueno Su especial 10.000.000 voltios Provoca muchísimo Daño especial A todos los enemigos Casi siempre Como es un monstruo De turnos extra Va a atacar Varias veces Y puede Puede salirte El especial Así que bueno Si no lo terminas Con tus ataques Locos Pues con un especial Vas a derrotar Casi a cualquiera Yo he llegado A matar Monstruos De nivel 130 Con runas de vida Con 110.000 de vida Y cosas Y con un solo Voltaic ¿Cómo se quedan? A ver si ahorita Lo logro conseguir Porque bueno Lo vamos a probar ¿No? Y bueno Como les estaba diciendo Las runas recomendadas Pues son esas ¿No? Estas que yo le puse Simplemente para el PVP Porque van bastante bien Igual en guerras Puede servir muy bien De esta manera Aunque hay otras variaciones Pero bueno Eso se los dejo A su gusto Y a su A su criterio De como quieran Tener a su Voltaic Voltaic Es un superhéroe Tan rápido Como el trueno Es como un flash Básicamente es Yo creo que Está basado en flash Puede atacarte Cinco veces Antes de que te des cuenta Del primer ataque Tiene un gran ego Igual que The Firestorm Como que aquí quisieron Hacerle una historia Con los superhéroes Pero como que al final No terminó de cuajar ¿No? Su historia de De social point Por lo que tienen Una batalla de egos Siempre que se ven Yo creo que no queda Mucho más que decir Del buen Voltaic Así que bueno Vamos a probarlo En PVP Y bueno Este es mi equipo De ataque Con el Tetis Con el General Alces Y el buen Voltaic Y bueno No sé si por aquí Se me cortó Un pedacito De grabación Pero bueno Es que presioné Donde no debía Y se paró La grabación Así que Bueno Vamos a darle Antes de que me quiten El escudo Bueno Antes de que me ataquen Más bien dicho Y voy a darle A este Se ve que Va a estar bastante complicado Porque me da 24 trofeos Pero bueno Vamos a ver Si no es así Uff Puros atacantes Tochos Madre mía Un especial Que le salga A uno de ellos Y me destroza Porque Voltaic No es Que digas Muy Muy duro Tiene 41 mil De vida Lo destrozan Casi de cualquier especial Así que bueno Pero de todas maneras Estamos viendo Que no le salió Y así Simplemente Con Voltaic Me los voy a cargar A todos Porque bueno Aquí empezamos Con los turnos locos 20 mil voltios Descargas estáticas Y bueno Esto es un no parar Con Voltaic Es bastante divertido De hecho Hace mucho Que no jugaba Con Voltaic Porque bueno Antes no lo tenía El 130 Y lo tenía Ahí arrumbado Simplemente cuando salía Alguna guerra Pues lo probaba Lo utilizaba Pero ahora Que lo tengo Al 130 Pues lo puedo utilizar Bastante bien Aquí en el PVP Y me está ayudando mucho Digamos Porque bueno Como les digo Tampoco es una De las defensas Mejores que puedo dejar Me gustaría tener Una defensa super tocha Con runas de vida Pero no tengo No tengo runas de vida Ni para estar cambiando Así que bueno Por aquí subimos Un poquito de rango Pero ahorita van a ver Que ya tengo escudo Van a ver Y eso que ahorita Ya hay más gente jugando Antes era un Así Nada más atacaba Me quitaban el escudo Mientras yo mismo Estaba atacando Ya me habían atacado Y a ver si es otra vez Igual 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 Así que bueno Pues aquí El punto es ganar Más trofeos De lo que te quitan Porque si no Bueno No conviene Y el registro de batalla Vamos a ver Hace 31 segundos Ataque ganado Hace un minuto Dos segundos Defensa perdida Cómo pasó esto Si acabo de empezar A pelear No creo que haya pasado Un minuto Madre mía Luigi Colosino Esos hacks 18 trofeos Que me quitó Y yo gané 24 Bueno Gané un poquito De lo que me quitó Así que vamos a darle A este A Ed Hosk Bueno Ed Hosk Tal vez sea Muy arriesgado Estoy seguro Que tiene a Shalinar Con dos runas De velocidad grupal Y al buen Este Nautilus Con tres de velocidad grupal Cabe en Fisk Con tres individuales Y me va a congelar A todos Es un hecho Así que bueno No quiero arriesgarme Ahorita En este En este video Quiero irme feliz Y más aparte Bueno Se viene A ver Otro oponente Medio medio Mejor no Si 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 Aquí por cierto Muchos se están quejando Muchos de los que me han dicho Es que Les pesa bastante Estar cambiando enemigo Madre mía 31 31 trofeos Creo que este lo voy a atacar Si o si Y cuesta bastante Estar cambiando oponentes Va subiendo Y creo que te llega a costar Hasta dos millones No estoy seguro Pero bueno Es bastante dinero Así que voy a atacar A este Alfredo Ríos Que bueno Me da 31 Y no se ve tan complicado A ver A ver Vamos a ver Pues Pues te diré A ver Que pasa Momin Así me gusta Que falles Como una campeona Y quedes mal En este video Para que vean No dejen a Momis En defensa Porque Casi casi Siempre pasa esto Me he enfrentado A varias así Y nunca Hace un buen ataque De hecho Hay veces que intenta Poseerme a A Voltaic O alguno De mis monstruos Y De todas maneras Si poseen a Voltaic Da igual Tiene muchos turnos extra Aunque me haga un Asalto electro dinámico A mi mismo Puedo seguir con los turnos extra Así que bueno Mommy no es la mejor defensa Aquí Dead Wolf Dead Wolf Tiene que caer Si o si Porque El si me destroza De un golpecito Que me pegue Tiene dos runas de fuerza aparte Bueno No se por qué A quien se le ocurrió Pero ahí está Fácil y sencillo Este equipo Está muy bien Para una guerra Yo lo Yo lo firmaba Un equipo así Para una guerra Yo creo que estaría Bastante bien Pero para defensa De PvP Como que ni tanto O tal vez Tuve demasiada suerte Y yo me estoy aquí Jactando De que no es una buena defensa Y ahí estamos Simplemente Un especial Y terminamos con todos Este especial Más aparte Es de mis favoritos Creo que es por lo mismo Porque tengo bastante tiempo Jugando este juego Y Voltaic Fue uno de mis primeros monstruos De hecho Creo que fue El primero o segundo Que compré Y bueno Pues tal vez Por eso me guste Tanto ese especial Aunque aparte Está bien chulo Niéguenmelo Se sube hasta el cielo Así como un rayo Y cae del cielo Así como un Kirin De Sasuke No sé Ahí está Y subimos Otro poquito más Aunque ahorita Me van a quitar Más trofeos Solamente espero Que no sean tantos Que me quiten Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y nos llevamos Cincuenta monedas Laberinto Que esto sí Me ayuda bastante Y bueno Vamos a ver Si puedo cambiar Mi defensa Antes de que me ataquen A ver Quitamos por aquí Ponemos esto Ponemos esto Otro Y por aquí Esto Da igual De todas maneras Este equipo atacante No lo voy a ocupar Siempre cambio Mi equipo atacante Y ahí va Alces Y voltaic Voltaic Y listo Espero que nadie me gane Creo que casi No he tenido Una defensa Victoriosa Pero es bastante Difícil Estoy diciendo Con este nuevo PVP Porque hay Bastantes usuarios Al ciento treinta Y prácticamente Te toca contra Puros al ciento treinta Está muy bien El emparejamiento Porque antes No sé Antes te podías Dar el lujo De hacer retos PVP random Y irlos matando Con No sé Con equipos Random Pero era bastante Divertido A mí me gustaba Utilizar mis equipos A nivel cien Nivel ochenta Bueno Creo que no tenía Ningún ochenta Pero Bueno sí Los raros Uncomuns Y todas esas cosas Que a veces Me llegaban a tocar Pues también Los puede ocupar En los retos PVP random Y extraño Mucho esa sección O extraño Mucho esos videos Ojalá tal vez Lo cambien O modifiquen Un poco las ligas Aunque ahorita Todos están Bastante felices Con esto De las ligas Con los nuevos premios Pero bueno Creo que hasta aquí Quedaría bien El episodio De Voltaic Porque No creo que haya Mucho más que mostrar Pero bueno Si quieren Se los muestro En mazmorra También Porque Voltaic Yo creo que Es uno de los monstruos Más usados En todas partes También sirve Para mazmorra Aquí tengo Al buen Alex Bone O Makoto Crack Como quieran llamarle Y bueno A ver Vamos a cambiarlo Un momento Para poner a Voltaic A ver Por aquí Lo quitamos Y ponemos a Voltaic Y listo Vamos a darle Una batallita Por aquí En modo automático Van a ver Como se aloca Con sus turnos extra Bueno Si llega a atacar Porque Como tiene runa De velocidad grupal Va a atacar De último Pero no importa Le dio tiempo De atacar Ahí está Y listo Terminamos con el buen Pandalfio No Si se llama Pandalfio Ya no me acuerdo Y ahí vienen Unas recompensas Unas 5 gemitas No me caería nada mal Porque tengo que juntar Ahora otro monstruo Que quisiera subir Así poco a poco Irlo subiendo Me gustaría subir A Timerion Creo que ya me merezco Un Timerion También a nivel A nivel alto Pero bueno Va a tardar Igual voy a hacer Lo mismo Aunque el Elementium El Elementium Ya saben para quien es Para mi Nemesis Que muchos me han estado Diciendo Bueno No muchos Pero uno que otro Comentario Que me salió En ese video Que sueño Que si creo que se puede Subir con Elementium Porque con el Elementium No se pueden subir Los monstruos Yo no se de que habla Esta gente Pero bueno Parece que nunca He subido un monstruo Con Elementium Yo ya he subido Algunos monstruos Con Elementium También lo he hecho En videos Simplemente apagando El wifi Para que no se me gaste Mi Elementium Y ya lo he hecho Ya subí al Capitán Copperberg Con Elementium Ya subí a Frostgrad Con Elementium Y no necesitas tener Ninguna célula De esos monstruos Así que la voy a poder Subir a mi Nemesis Poco a poco Con Elementium Pero bueno Va a tardar También Yo creo que con unas 5 o 6 carreras Tal vez podría subirla A nivel 120 Y bueno Creo que eso sería todo Espero que les haya gustado Mucho este video Porque la verdad Ya me hacía bastante ilusión Mostrarles a mi Voltaic A nivel 130 Y como les digo Yo creo que es uno De los mejores monstruos Del juego Así que Mi recomendación Si lo quieren comprar O lo van a comprar O ven alguna oferta De Voltaic Mi recomendación es Si les conviene Voltaic Porque les va a servir Bastante Si están comenzando El juego O también Si están un poco Más avanzados También les va a servir Ya saben Es uno de los monstruos Que conviene Rankearlos Aunque sea nivel 105 110 Les va a servir mucho Porque se nota Bastante la diferencia De cuando va subiendo De nivel Pues baja más Puedes enfrentarte Oponentes más duros E incluso con un Voltaic 110 120 Ya le puedes hacer Frente a monstruos Al 130 Así que ya saben Si les gustó Este video Pueden dejar Su suculento like Comentar O compartir La verdad Se agradece Bastante Y bueno Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente Chau